Música Tigre José Ramón Peralta Eso es un tiguerazo Que utiliza Usted sabe lo que utiliza Porque tiene el amparo de clase Que le ha dado su patrimonio Y utiliza las políticas de importación Para el tema del ajo Ese es un tiguer Eso se llama tiguerización de la práctica política A los humildes le cargan el prejuicio Pero estos no, porque estos son exquisitos Estos tienen una legitimidad de clase Entonces Es muy fácil decir eso ¿Tú sabes lo que es un acto de tiguerización? Mi querida Lady Ir al Ministerio de Obras Públicas Y tener una relación mafiosa En un programa de asfalto Y tener a Ormicondo como pivot Una empresa de él O tener al Hijo y socio De su Vástago Más importante En una empresa que se llama Amor Eso sí es tigueraje ¿Tú sabes lo que es tigueraje? Tener una compañía Que le adiciona todos los contratos Del banco de reserva A la ambulancia Eso es tigueraje Eso sí es tigueraje Lo que pasa es que se tiene una legitimidad En la prensa En la prensa cómplice Porque ¿Qué es un tigre? En la connotación real El que violenta el ordenamiento legal Sí Claro Los de abajo Muchos de ellos incurren Por la falta de oportunidad Pero los de arriba ¿Tú sabes por qué? Porque se burlan del sistema Porque tienen los instrumentos Para eso ¿Usted sabe lo que es un tigueraje? Ver a Ferquido y a Fersan Por 100 años En este país Dominando Los fertilizantes E instalarle un negocio Que se llama Abudón Que de José Ramón Peralta Y del ministro del medio ambiente Eso es ser tigre Eso sí es ser tigre Los infelices no Porque ahora quieren construir Unos argumentos Digo Pero hay que estudiar El proceso social dominicano también Porque usted puede ser citoso A ciento cuarto Pero no estudiando Nadie compra 100 libras De conocimiento y información Eso hay que prepararse y leerlo Entonces Ahora están construyendo un argumento Que lo saben contra Peña ¿Mmm? Líder desenfrenado Mentira porque Representaba los intereses De los bajos De los excluidos Yo le quiero decir una cosa Cuando pase este proceso Yo Voy a hablar De Cuatro o cinco actividades Ilegales Que hay en esta sociedad Que son con la complicidad El aplauso Y el entendimiento Del poder Y quien ha ocupado el poder De los últimos 20 años Dice Ahí es el PLD Es el PLD Oye Si en este país Ha existido Apertura De los cielos Para ser Señores de los cielos Es bajo la administración Del PLD O no O no es el PLD Que administra la justicia Procesen a todo el que ha tenido Vínculo con el narcotráfico O con cualquier cosa Ahora Yo le quiero citar Tres actividades Rentables Con menor visibilidad Pero con la complicidad Del poder Juan Pablo En este país Las autoridades no saben El contrabando de cigarrillos Que hay Uff Millonario Ahí si hay rentabilidad Millonario Pregunten por donde entra Por la frontera Por el aire Y por los puertos ¿Quién lo controla? ¿La oposición? No La controla el gobierno El gobierno la controla Segundo lugar Y la trata de blancas Que eso es un negociazo En este país Sí, sí, sí Aquí hay dos negocios Popularísimos Uno en el malecón Y otro en el Santiago Que esas pobres infelices Mexicanas, colombianas Y nacionales Traían Y le trancaban el pasaporte O es mentira Así es ¿Y quién lo hacía Con la complicidad De las autoridades Que la veían ingresar Por el aeropuerto O entraban por la frontera Y ellos sabían Lo que estaban haciendo Silencio cómplice Lo que pasa es que eso Tiene menor visibilidad Y hay mucha complicidad Del poder Claro Aquí trae ajo Es más rentable Que trae droga ¿Quién trae el ajo? ¿La oposición? No, no, no La oposición El principal importador De ajo Tira los dos pies En el Palacio Nacional Entonces ¿De qué es lo que están hablando? ¿De qué es lo que están hablando? Ojalá en este país Tengamos el tiempo Post 5 de julio Para desmitificar Ese tipo de cosas O pero ven acá Y el contrabando de armas Que hay en este país Por donde entran Por la frontera Y eso es la oposición Que tiene que ver con eso No, es el gobierno ¿Qué diablo tiene que ver Luis Abinader con eso? ¿Qué diablo tiene que ver Luis Abinader con eso? Y ahora todo un argumento Un retorcimiento No, no, no A la justicia Todo el que tenga responsabilidad Con cualquier hecho Sin importar el partido político O la militancia religiosa Ahora que no puede haber Una regla para el resto De la sociedad Y una reglita para ellos En cualquier país del mundo Que un jefe de guardia presidencial Haga ese gesto En medio de la campaña Hay una crisis Hay una crisis Pero no Ellos tienen la licencia Para hacer todo No, pues así no Y le vamos a decir esto Como solo hemos dicho siempre Porque siempre lo hemos dicho aquí En la campaña Lo estamos diciendo Y después que pase la campaña Lo vamos a seguir diciendo